Escuchen este datito, gomitas locas se llaman, ¿no? Así es, gomitas locas. Gomitas locas, hablando de drogas, justamente, se trata de un nuevo compuesto que es por lo menos, que forma parte de tres sustancias que están dentro de una golosina. Una golosina que forma parte de drogas. Así fue como detuvieron a dos personas, dos hombres en Chacarita, por estar vendiendo este tipo de sustancias tóxicas, por supuesto que además de ser drogas, son muy peligrosas porque se confunden con golosinas y podrían ser muy peligrosos si algún chico lo consume por accidente. Se trata de un compuesto muy peligroso que viene desde Estados Unidos, al parecer que es algo que nunca habían visto, pero son como una golosina donde tiene tres sustancias que son muy peligrosas y además viene en diferentes formas, también los han encontrado con chupetines, que se venden a través de Telegram, a través de esta aplicación por Internet, en grupos cerrados, en donde vos tenés que entrar a través de una invitación, según hicieron las averiguaciones, y que allí explícitamente te venden estas drogas, esta marihuana, también en diferentes tipos, como una golosina. Los encontraron con gomitas que cuesta aproximadamente cada una de ellas 1.300 pesos, también en forma de chupetines a 1.500 pesos cada uno. Así que es una novedad en el mundo de las drogas, que son sintéticas y son muy peligrosas, insisten los especialistas en esto que decimos, que es muy peligroso confundirlo con una golosina, porque así parecen, en ese verde oscuro, profundo, fue como las encontraron y las incautaron. Así que realmente... ¿Y se venden por...? Se venden por Internet. Telegram es esta aplicación, con grupos cerrados, pero lograron ingresar, investigarlas. Sí, sí, sí. Así que realmente... ¿Y se sabe qué droga tienen? Tienen diferentes compuestos tóxicos, dijeron, hasta el momento. Todas las drogas de diseño, digamos. Exactamente. Son las súper peligrosas. Y esas son el gran problema que se ve. Claro. Exacto, exacto. Dicen que vienen de un compuesto moderno de Estados Unidos, que ya fue incorporado en Argentina y es la primera vez que lo descubren. Así que están detenidos estos dos hombres, uno de 50 y otro de 23 años. Dicen que no entienden qué relación tienen entre ellos todavía, pero la justicia allí está investigando, hasta el momento están detenidos por esta venta de productos tóxicos. Se hacen en una cocina, se robó. Claro, sí. La cocaína requiere de la plantación, la meridión, lo mismo. Esta se hace en una cocina con dos cosas químicas que la compren cualquier hora y la hacen. En un garage. En un garage. En un garage. Bueno, lo que ha sido...